El sol es necesario para la vida. El astro rey nos proporciona la luz y la energía necesarias para que se desarrolle la vida sobre la Tierra, pero también puede resultar dañino e incluso mortal. Esto ocurre cuando nuestra piel, incapaz de resistir el exceso de rayos ultravioletas, responde desarrollando un melanoma, o lo que es lo mismo, un cáncer de piel. Los profesionales de la sanidad saben muy bien que el melanoma es uno de los cánceres que detectados en un estadio temprano tienen un pronóstico de curación de casi el 100%. Pero lo más importante, ahora que se acerca el verano y el abuso del sol en las playas, es la prevención. Concienciar a los ciudadanos es fundamental para evitar que las cifras de afectados por melanomas se sigan incrementando año tras año. Cada año se diagnostican más de 3.000 casos en España, un tercio de ellos en fase avanzada, según un informe del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La gente lo que nos suele preguntar ver si las cremas, bueno, el factor de protección que tienen que usar, si una crema ya usada del año pasado la pueden usar este año, bueno, con qué frecuencia se tienen que poner cremas y vamos, esas son las más frecuentes. Nosotros como empresa cosmética siempre recomendamos que sobre todo la gente no tenga miedo a tomar el sol, es decir, no hay que coger nunca miedo, sino que al contrario, incluso hay que disfrutar del sol. Lo que no podemos caer es en los abusos que a veces hemos cometido siempre de posturas inadecuadas delante de una exposición solar inadecuada. Entonces, ¿qué hay que hacer? La recomendación es que todo el mundo sabemos, pero que a veces, aunque sea una vez al año, aprovechando que hoy es el día de la cáncer de piel, recordar un poco de, bueno, que hay que beber agua, llevar una indumentaria adecuada, llevar gorra, cuidado con los niños, cuidado con cada tipo de piel que tenemos, no todos somos iguales, y utilizar un buen fotoportorector, nada más que eso. Afortunadamente, los ciudadanos son conscientes cada vez más del peligro de un exceso de sol. Las cremas protectoras y las gafas de sol se imponen como medida de protección. Pues yo, teniendo una piel muy sensible, pues crema todos los días e intentar taparme, lo que pasa es que con el calor que hace es muy complicado lo del tema de la ropa, pero sobre todo protección. La más alta que encuentro para protegerme, porque enseguida me pongo roja. Intentar, pues en las horas de más calor, pues si es pasear o lo que sea, porque no tienes más remedio, sí, pero intentar no salir de casa, sobre todo con los niños pequeños. Y a los niños igual, los niños con gorro, con la sombrilla, e intentar que las horas de más calor no sacarlos de casa, o al menos lo menos posible. Por mi hijo pongo una protección de 50, la más alta que es posible. Y para mí 30, y por mi marido también 30. Y por la cara 50, una protección un poco más alta. Pero que vale, depende ahora de la temporada cuando sales. No está bien a salir a esas horas, mucho mejor a salir de mañana, de 9 hasta la 11, y después por la tarde, después de las 5. Algunas personas ya han tenido la desagradable experiencia de topar con el melanoma cara a cara. Lo mío empezó con una peca en el talón. Pensábamos que era una peca. Me la quitaron y al analizarla me dijeron que era un melanoma maligno en estadio 4. Me quitaron ganglios de la ingle, 7 ganglios, salieron afectados. Y empecé con quimio de 52 semanas. Y la terminé hace dos meses. Y bueno, aquí estoy para contarlo. ¿Entonces qué le dirías a la gente? Uf, que se mire y que se remire todo. Sobre todo que se proteja del sol. Porque yo no sé si lo mío ha sido por el sol, pero sí que es verdad que las consecuencias del sol, claro, son malas. Los ojos, otro de los grandes olvidados durante el verano, son sumamente delicados y necesitan una protección extra respecto a otros órganos externos de nuestro cuerpo. En este caso, es preferible adquirir gafas de sol de calidad. Sobre todo por el sol, porque no es el mateix. El sol que había antes, el que había ahora, la capa de zona baixada, entonces los rayos ultravioleta son pechores. O sea, que hay que protegerse más que antes. Y en ulleres buenas, porque ulleres roines lo que hacen es pechores. Ficarse en una ullera roina que ficarse una buena. O sea, que hay que saber proteger sobre todo el suiz, patologías de la retina y cáncer de pe y de párpados que pueden tindre. Aunque cada vez más se conoce acerca de cómo tratar y acabar con el melanoma, no podemos olvidar que, según el Grupo Español Multidisciplinar del Melanoma, este tipo de cáncer acaba en España con la vida de dos personas cada día. Como ha advertido el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, es importante tomar todas las precauciones posibles para poder disfrutar del sol sin correr peligros innecesarios.